Vámonos, 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 compadre, que no lo más que bonito Hola pues, con esto bonito, para toda la raza bonita compadre, gracias, seguimos, seguimos Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedo en mi ranchito triste, y abandonada, y a mi lado Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas, para nunca volver, no me digas adiós No, te despidas de mí, si no quieres saber, de la ausencia, el dolor Mal hay a los ojos negros, que me alumbraron, con su mirar Si nunca lo hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay, ay, compadre, ay, ay, chiquita, como te extraño, amiga Ay, corazón, que te vas, para nunca volver No, te despidas de mí, si no quieres saber, no me digas adiós No, te despidas de mí, si no quieres saber, de la ausencia, el dolor Mal hay a los ojos negros, que me alumbraron, con su mirar Si nunca lo hubieran visto No fueran causa de mi pena Gracias